Lamentablemente han robado en la biblioteca. Cuando llegamos hoy a la mañana nos encontramos con esta situación. Lo que decidimos fue hablar un poco con los integrantes de comisión directiva para ver qué es lo que hacíamos. Inmediatamente decidimos hacer la denuncia en la comisaría para que la policía empiece a hacer averiguaciones correspondientes respecto al hecho este que sucedió. Que lo que tiene es por un lado un factor económico fuerte que a nosotros nos causa un daño importante. Y por otro lado lo que tiene que ver con más lo sentimental y la indignación de que sucedan estas cosas no solo en una biblioteca popular sino también en el momento que estamos atravesando las bibliotecas populares que es sumamente complicado, con aumento de tarifas, con retraso de subsidios. Lo que se sabe públicamente, que es de conocimiento de todo, a eso sumarle estas situaciones. Lo que nos sucede es eso, es una instancia muy dolorosa porque de la biblioteca participamos gente que trabaja a Don Orem, que le pone el cuerpo, que cree en este tipo de instituciones, cree en los trabajos colectivos, cree en la inclusión de los más jóvenes, de los adultos mayores y sucede esto que es terrible. Nunca vas a pensar que van a venir justamente a robar una biblioteca, como nos decías. Brian, ¿cómo fue todo el episodio? Para aquel que no está enterado, ustedes ingresaron hoy en la mañana y se dieron cuenta, ¿por qué? ¿Porque se esforzó la puerta? ¿Por los faltantes? No, nos dimos cuenta inmediatamente por los faltantes, porque hoy era justo el momento que teníamos que realizar algunos pagos y cuando fuimos nos encontramos con eso. O sea que fueron directamente a un sector donde había dinero. Sí, exactamente. Lo que podemos comprobar nosotros fue eso, que habían estado buscando en algunos lugares determinados y bueno, se dieron con donde estaba ese dinero que era para pagar algunas cuentas, lo poco que habíamos logrado juntar para pagar las cuentas y estuvo el faltante. Inmediatamente lo que hicimos sí fue radicar la denuncia para que se realicen las investigaciones correspondientes y ver también para poder tener colaboración respecto a las cámaras para poder chequear a ver si se puede, si se ve algo en las cámaras. Claro, pensaba en eso, ¿no? Porque la calle Quintana, imagino, bueno, tiene cámaras, ya las pudieron pedir al centro de monitoreo, las pidió la policía. Sí, eso creemos, por eso hicimos la denuncia, porque creemos que tiene que ser la policía quien pida eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las cámaras del banco también a carladito, o sea que del frente también hay algunas cámaras, así que bueno, esperemos detectar algo. ¿Entre qué horario puede haber sido? Porque hasta qué hora hubo gente acá en la biblioteca. Y desde las ocho y media de anoche hasta las ocho de la mañana de hoy que llegó el INAH, que es la bibliotecaria. Bien, y se supone que sí, ustedes por las cuentas que sacan, ¿habrá sido en ese periodo o en el transcurso de la tarde cuando ya había gente? No, no, es ese periodo, porque acá hay mucho control, siempre hay gente y demás. Muchos más detalles no podemos dar porque está justo en la instancia de investigación y preferimos que la policía actúe con tranquilidad, normalidad, para que se pueda resolver. Pero remarcar esto que te decía anteriormente, lo doloroso de la instancia, más allá de lo económico, que es muy importante, lo doloroso de que como biblioteca tengamos que afrontar, además de los problemas que estamos afrontando, tengamos que afrontar este tipo de situaciones.